Buenos días, mis amores. Espero que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy vamos a ver un poco de religión. Va a ser algo bastante simple, bastante corto. No se va a extender tanto. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo y les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la guía de aprendizaje. Bueno, pues resulta que la guía de aprendizaje se llama Quinto Mandamiento de la Ley de Dios. Y tenemos un amigo que se llama Fabián, que dice, si ya existen normas y leyes, ¿por qué existen los mandamientos? Pues resulta que hace muchos años, aquí dice, hace muchos años existió un señor que se llamaba Moisés. Moisés, ¿sí? Entonces, Moisés recibió de Dios unos mandamientos, diez mandamientos. Y esos mandamientos son las leyes, son las primeras normas que existieron en el mundo, prácticamente. Y fueron entregadas por Dios, ¿sí? Entonces, pues es un mandamiento que poco a poco lo vamos a ir viendo. Como en este periodo estamos viendo sobre la dignidad humana, sobre valorar la vida, sobre respetar y aceptar a las personas. Es muy importante que hablemos sobre el quinto mandamiento que dice que se llama no matarás, o no le harás daño a otra persona, a otro ser vivo, ¿sí? No solamente a las personas, sino también a los animales, las plantas, ¿sí? Entonces debemos de tomar este mandamiento como una forma de cuidar, de preservar, de proteger la dignidad humana, respetar los seres vivos como los animales, cuidar nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces, a eso es que queremos enfocar este mandamiento de la ley de Dios. Entonces, miren que acá en la guía dice que los mandamientos son las primeras leyes o normas que han existido. ¿Qué es lo que les acaba de decir? Dios las creó para respetarnos entre todos y también respetarlo a Él. Cuando nosotros fallamos en uno de estos mandamientos, porque son diez mandamientos, cuando nosotros fallamos en alguno de estos mandamientos, pues Dios se va a sentir triste, se va a sentir muy decepcionado de que hayamos fallado, ¿listo? Claro que tenemos que reconocer que cuando nos equivocamos, debemos el perdón y con el gran amor que Dios nos tiene hacia nosotros, pues Él nos va a perdonar, ¿ok? Pero la intención es de que nosotros no rompamos ninguno de estos mandamientos y que entendamos que este mandamiento que dice no matarás, hace referencia a que debemos de cuidar a todas las personas, todos los animales, todas las plantas, todo ser viviente, debemos cuidarlo, respetarlo, aceptarlo y no generar ningún tipo de daño o violencia que atente contra su vida, ¿ok? Entonces, por eso toco este mandamiento en esta parte de la guía, de las guías que hemos hecho, porque ya hemos visto referente a la dignidad humana, al cuidado, al respeto, ¿sí? Entonces, es muy importante que no es que yo lo estoy inventando, mis amores, es que en la Biblia, en la Biblia está escrito que debemos respetar la vida de las personas y que más ejemplos que mostrarles uno de los mandamientos de la Biblia, ¿sí? Entonces, miren que en la actividad que vamos a realizar, ustedes van a colorear esta imagen que dice quinto mandamiento, no matarás, ustedes la van a colorear y en la segunda parte van a leer en voz alta este mensaje y luego vamos a unir con una línea hasta ordenarlo, ¿sí? Primero vamos a leer el mensaje que dice lectura y dice Toda vida humana desde el momento de su concepción, es decir, desde el momento en el que estamos en la barriguita de nuestras mamás hasta su muerte es sagrada, ¿sí? Desde el que estamos en la barriguita de nuestros papitos, de nuestras mamitas, nuestra vida es sagrada, ¿sí? Hasta el momento en el que Dios diga, bueno, ya cumpliste tu ciclo de vida, es momento de que te unas a mí en el cielo, ¿ok? Entonces, es la vida sagrada, porque es amada por Dios y creada a su imagen y semejanza. Recordemos que en guías anteriores vimos sobre la imagen y semejanza del ser humano con Dios. Entonces, es la vida sagrada porque Dios nos las ha dado, porque Dios nos ama y nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿ok? Esa es la lectura y ustedes pues la van a organizar como aparece aquí, que dice En el quinto mandamiento Dios nos pide que, y empezamos, que respetemos y valoremos la vida porque, ¿qué sigue acá? Porque toda vida, voy a señalarlo acá, toda vida humana y busco lo que sigue, desde el momento, busco donde dice desde el momento, acá está, entonces yo uno con una línea, desde el momento y después, ¿qué sigue? De su concepción, voy a buscar acá está, de su concepción, uno con otra línea y así voy haciendo, ¿listo? Hasta que terminemos de armar toda la lectura nuevamente, ¿vale? Y por último tenemos esta oración que la debemos de aprender, que dice Querido Dios, guárdame como el niño o niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas Es una oración en la que le pedimos a Dios que nos cuide, que nos proteja, que nos olvide de nosotros y que nos ame profundamente Entonces, los invito a que ustedes se la aprendan y la hagan en la noche con su familia, ¿ok? Entonces, básicamente esta es la guía de aprendizaje que van a desarrollar en religión Pues, en conclusión En conclusión Es importante que sepamos que el quinto mandamiento de la ley de Dios dice No matarás ¿Y qué quiere decir con eso? Pues, debe que debemos cuidar, respetar, valorar, aceptar a todos los seres vivos Respetar a los seres humanos, aceptar los pocos son, proteger a los animales y proteger al medio ambiente Entonces, todos esos seres vivos deben de cuidarlos, protegerlos, quererlos, ¿ok? Entonces, esa fue la breve aplicación sobre la guía de aprendizaje de religión Quería hacerle la verdad al video para enfocarlos y cambiarle esa perspectiva sobre ese quinto mandamiento Porque no es precisamente de que no, no puedes hacer daño, no debes matar, 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 no, 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 no La intención es de que ustedes sepan y entiendan de que ese mandamiento quiere decir que debemos de cuidar, proteger y no hacer daño No hacer violencia Entonces, bueno, no me voy a extender más Espero que les haya gustado mucho la explicación Y que les haya gustado también las actividades para realizarlas Entonces, espero que me la hacen bien Los quiero mucho, se portan súper, súper bien Y nos vemos luego